Muchas gracias. Una vez más, mi nombre es Bill Witter. Gracias por acompañarnos. Me encantaría ver cuántas personas están aquí. Estamos más de 500, casi 600. ¡Qué maravilloso! Tenemos un show genial para esta noche. Tenemos media hora antes del evento central, que es el lanzamiento de nuestro equipo de maestros y sus videos, que va a simular lo que estaría pasando durante una noche de regreso a clases en persona. Antes de que comencemos, vamos a ver el himno nacional interpretado por nuestro fabuloso coro. En lugar de ponerse de pie, por favor, hagamos una callada reflexión mientras escuchamos a estos maravillosos estudiantes. ¡Gracias! 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 Maravilloso. Maravilloso. Y un anuncio especial de que el maestro, Miss Corrienton, tuvo a su niña la semana pasada y les deseamos que estén muy bien. Es mi honor presentarles ahora a nuestro invitado especial del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara. Después de que le ha su nombre, van a activar su micrófono y decirnos hola. Ahora, primeramente, tenemos a alguien que muchos de ustedes conocen porque es un padre en dos pueblos como usted, Todd Rickman, jefe del Departamento de Tecnología Educativa. Gracias, Mr. Water. Quiero comenzar deseándole un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor. Y también, solo decir el honor que es estar aquí. Había siendo alumno de dos pueblos yo mismo y maestro y actualmente un padre. Es maravilloso estar participando en esto. Gracias, Todd. Gracias, Todd. A continuación, tenemos a María Larios Horton, directora de Aprendizaje de Inglés y Participación de Padres. Buenas tardes, lindas familias y estudiantes de la prepa dos pueblos. Les deseo un feliz inicio de año escolar, recordándoles que estamos para apoyarles para que nuestros estudiantes tengan todo el éxito posible. Vamos, Chargers. Me encanta. Me encanta. A continuación, tenemos del Distrito Escolar Unificado de Santa Barbara del Consejo de Educación, la señora Kate Ford. Buenas tardes, Chargers de dos pueblos y bienvenidos a la noche de regreso a clases 2020. Soy Kate Ford. Como dijo el señor Woodard, feliz cumpleaños, Bill. Y soy una gran fan y amiga de la preparatoria de los pueblos. La última vez que estuve en la escuela fue para su excelente evento de graduación con distancia social. Me doy cuenta que esta fue la primera y ojalá que la única noche de regreso a clases virtual. Y esto prueba que septiembre no es lo que esperábamos que iba a ser y nuestras vidas no son lo que esperábamos y la escuela definitivamente no es lo que esperábamos. Así que además de decir bienvenidos a todos ustedes, siento que debo compartir mi agradecimiento con ustedes hacia los estudiantes que están haciendo su mejor esfuerzo con el aprendizaje a distancia. Mi gratitud hacia los padres y a las familias que con paciencia apoyan a sus hijos y a sus maestros. Muchas gracias a todos los maestros y el personal, quien con mucha gracia están encabezando este nuevo mundo en línea. Y también unas gracias muy especiales a Mr. Woodard y su equipo por malabarear todo esto y hacer que todo esto suceda y por mantener todo fluyendo en forma adecuada. Y el Consejo de Educación haremos nuestro mejor esfuerzo para que la escuela presencialmente comience lo más pronto posible en la forma más segura. Y mientras tanto, manténganse socialmente distanciados y usen sus cubrebocas. Y por supuesto, tengan un excelente y maravilloso inicio del año escolar. Gracias, señora Ford. Apreciamos todo su apoyo y su palabra de aliento. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos una gran bienvenida a nuestra nueva superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, señora Hilda Maldonado. Muchas gracias y feliz cumpleaños, señor Woodard. Perdón, no me di cuenta que estamos celebrando tantas cosas importantes el día de hoy. Así que voy a pasar a darle un pastelito o algo así para celebrar con usted. Y muchas gracias por la calidad de bienvenida. Y reitero lo dicho por todos mis colegas, especialmente lo dicho por Kate Ford respecto a mi agradecimiento. Estoy muy inspirada y me siento tan agradecida de estar aquí el día de hoy. Y más que nada, su video hizo que mi corazón creciera de tamaño tres veces. Y no puedo esperar a conocerlos en persona. Comparto los deseos de todos de que pronto estemos de vuelta en persona y continuemos con la vida como la conocíamos. Y yo sé que los alumnos de doceavo grado que nos acompañan esta noche están trabajando tan arduamente como pueden. Y no puedo esperar a conocerlos en persona. Muchas gracias por esta noche y por su invitación. Es un honor tenerlos a todos aquí. Gracias, Hilda. Y también tenemos otro cumpleaños. Nuestro consejero, el señor Iván Luna, quienes conocerán más adelante, también es su cumpleaños. Así que qué padre. Felicidades. Ustedes conocen al equipo administrativo y van a escuchar de todos estos individuos y realmente son unos líderes destacados. Quiero dar una felicitación especial a Holdren y Hedg Smith por organizar toda esta noche. Desde que comenzaron el trabajo, todo lo que teníamos que hacer, lo ha tenido que reinventar. Y como dijo la señora Ford, es el cerebro detrás de esta celebración tan fabulosa de graduación el año pasado. Muchas gracias a todos. Y de nuevo escucharán de ellos más adelante. Ahora vamos a pasar a lo que está sucediendo. Siempre me gusta compartir un par de cosas que aprendimos en el verano que queremos celebrar. Así que una reflexión rápida respecto a algunos logros que tuvimos. Primero que nada, me da mucho gusto compartir, aunque no tuvimos exámenes estandarizados el año pasado, sí tuvimos nuestros exámenes de colocación avanzada. Y con gusto les anuncio que tenemos el récord más alto en la historia por dos años consecutivos en más de 500 estudiantes, lo cual es fantástico. Y como nosotros vamos agregando, vamos como van subiendo los índices cada vez más. Así que les doy el crédito a todo el maravilloso trabajo de nuestros maestros y estudiantes. Nuestros exámenes de bachillerato internacional. Somos la única escuela que tiene el programa de bachillerato internacional y el señor Morán y sus colegas han ayudado a presentar a 85 por ciento de los estudiantes que pasen los exámenes, lo cual es mucho más arriba del porcentaje mundial. Inglés y francés tienen una tasa aprobatoria perfecta del 100 por ciento y graduamos a 100 orgullosos poseedores del diploma de bachillerato internacional. Muchas gracias a señora Booker y sus consejeros por guiarlos en este proceso. También con mucho gusto tenemos a nuestra Kathy Ramírez Guillon, que es una de las prestigiosas poseedoras de una beca Gates, de las muy pocas en todo el país de ganar esta prestigiosa presea. Y yo quisiera decir que ella está usando esto en USC y le deseo todo el bienestar. Estamos muy, muy orgullosos de ella por sus logros. Y como dijo la señora Ford, posiblemente mi momento más orgulloso como director es la ceremonia de graduación que Der Holdren organizó, John Denne, todo el equipo logramos armar. Fue una noche maravillosa y nos trajo mucha alegría. Fue un año muy difícil para nuestra comunidad escolar y fuera de la pandemia. Y esto fue un momento muy catártico y muy terapéutico para todos nosotros para poder servir el espíritu Charger. ¿Qué es nuevo en 2021? Esto es muy relevante ahora. Sus contribuciones de impuestos en trabajo. Tenemos nuevas ventanas de ventilación en todos los salones. Espero que estas fotos muestren el sistema de ventilación. Las ventanas que se abren en la parte de arriba para que fluya el aire. Estamos muy emocionados y agradecidos por su apoyo. Esto va a ser una enorme diferencia este año. Y estamos listos para lanzar el pabellón de educación técnica profesional. Lo que va a reemplazar a un nuevo centro tan moderno como es posible. Y la Academia de Ingeniería de Dos Pueblos. Y vamos a escuchar más adelante de estos proyectos tan interesantes. Pero vamos a comenzar la semana que entra. Entonces, estamos muy emocionados al respecto. Y tenemos el proyecto que apenas estamos acabando, que es la explanada a la entrada del estudio Scott O'Leary y el complejo de bolidor de playa en Twin Palms. Y según lo entiendo, somos el complejo de bolidor de playa más padre de aquí a Los Ángeles. Con cuatro canchas que pueden tener torneos colegiales. Y cuando podamos abrir el estadio y lo ven, van a haber muchísimas mejorías en este complejo. Estamos muy entusiasmados de abrirlo al público y de tener eventos excepcionales en este estadio. Estas son algunas de las cosas que están pasando en la escuela. Y comenzamos el año con nuestro registro para que los estudiantes recogieran sus libros, sus horarios, conocieran a sus maestros, para que les dieran unas palabras de aliento. Excelente trabajo de nuestros consejeros y equipo, que les echaron porras a todos los alumnos. Y gracias a nuestros papás de freshman por dejarnos arreglar todos estos problemitas. El primer grupo tuvimos algunos problemas, pero aprendimos sobre la marcha y logramos ir mejorando. Y fue un momento genial para que nuestros estudiantes iniciaran el año en el plantel, para recoger sus útiles y se emocionaran de este ciclo que comienza. Después comenzamos la escuela y aquí están sus maestros en acción. Muchos enseñando desde los aulas. Entonces la vibra aquí en el plantel es muy positiva. Nos hemos estado enfocando en conectarnos con todos los estudiantes. Hemos hecho visitas a las casas para aquellos estudiantes que estaban batallando. Hemos estado trabajando arduamente para aclimatarnos al aprendizaje a distancia. Y la opinión que yo he estado obteniendo de los estudiantes, padres y familias ha sido abrumadoramente positiva. Sabemos que están trabajando muy duro. Y de nuevo, van a ser las estrellas de esta noche cuando veamos los videos de nuestros maestros. Después, agregué este videíto el día de hoy y les pregunto al final. Simplemente sonrían. Yo los quería ver sonriendo. Y esto me hizo llorar como bebé el día de hoy. Ver lo emocionados que estaban. Tuvimos cerca de 200 estudiantes. En nuestra primera reunión para hablar de todas las iniciativas en el plantel. Así que bravo a Scott, Karen Holden y Rob Sheff por una reunión fabulosa. Valió la pena. Valió la pena. Y también nuestros estudiantes de medios de dos pueblos están recreando su experiencia. Y quería que les ponga este pequeño video de lo que vivieron. Hola, Charger families. Mi nombre es Tara Woodard y soy el productor de la student-round news program, DPS. Nuestro programa es experiencing a really exciting shift towards 100% social media-based programming, as opposed to a news show being filmed three times a week in studio. En addition to our daily news show, we will now be offering a wider range of programming, such as podcasting, entertainment-based segments, and news features. In order to stay up-to-date on the latest Charger news and activities, make sure to follow us on all of our social media, such as YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. We at DPS News are wishing everyone a happy and happy... Oh, wow. Yes, we do share a name, and she lives in my house, but she's a senior... Ella vive en mi casa. Ella es una estudiante de último año de preparatoria. Yo, de hecho, tengo una hija en preparatoria y en noveno grado, entonces, pues, estoy como todos ustedes, súper orgulloso de la escuela y de nuestros hijos que están haciendo todo lo mejor para sacar el mayor provecho de esta situación. Y, pues, ¿qué hay de nuevo? Todo es nuevo. Todo en realidad. Todo es nuevo. Como todos sabemos, sí tenemos el bloque de 4x4. Lo hicimos intencionalmente para reducir la cantidad de clases que los estudiantes estaban tomando. Nos estamos todavía acostumbrando a este sistema. En 6 a 6 semanas, 5 a 6 semanas, los estudiantes van a recibir su primera calificación del primer término y queríamos que supieran eso y que trabajaran con los maestros si hay algún tipo de, pues, dificultad. Entonces, estamos viendo a todos los estudiantes y esto realmente nos ha ayudado con la continuidad en este momento. Y quiero anunciar también que tenemos desayuno y almuerzo gratis y esto está disponible para todos los estudiantes de 18 años o menos. Pueden venir a dos pueblos para este servicio. Está por allí por donde está, por donde pasa el autobús. Porque hay hecho, pues, una cafetería por allí, pero todo se prepara allí mismo. La comida se prepara allí mismo y animamos a todas las familias a que tomen ventaja de esto. No tienen que traer su identificación. Quien sea que venga, se le va a dar su comida y estamos emocionados por eso. Y también tenemos el requisito de graduación de estudios étnicos para la clase de 2024. Los estudiantes de noveno grado tienen cuatro años para completar este requisito. Y yo, de hecho, le pregunté a uno de los estudiantes que dijera cómo fue la primera semana en el curso de estudios étnicos. Y dijeron que, pues, les gusta mucho cómo ellos desarrollan el pensamiento crítico. Y esta es una cita. Estamos haciendo como un mapa de identidad donde colocamos símbolos. Uy, perdóneme. Donde ponemos símbolos tanto dentro como fuera del contorno de una persona que nos representa en función de si fueron cultivados por fuerzas internas o externas. Explicamos los símbolos en otras diapositivas, incluyendo las fuerzas históricas, las fuerzas geográficas, ancestrales, comunitarias, personales y las fuerzas interseccionales. Y luego escribimos un poema de Yo soy de sobre nuestras identidades. Y ella estaba súper emocionada de compartir esta tarea con nosotros. Ahora les voy a presentar al equipo de consejería en los cuatro años en dos pueblos. Son sus maravillosos consejeros y ellos se van a presentar. Y vamos a empezar con el cumpleaños, Iván Luna. Gracias. Hola, yo soy Iván Luna. Yo me encargo de los estudiantes de la A a la F y de alumnos multilingües emergentes. Comuníquense conmigo si tienen alguna pregunta. Hola a todos. Yo soy Rebecca Booker. Y mis estudiantes, sus apellidos empiezan con la G hasta la L. Y también estoy encargada del programa de bachillerato internacional. Hola, yo soy Nancy Gómez. Y yo soy la consejera escolar para los estudiantes de AVID y de PIC. Hola, yo soy Susie Stone. Y estoy encargada de los estudiantes cuyos apellidos son de la M a la R. Y yo trabajo con los estudiantes de apellidos de la S hasta la Z. Muchas gracias. Ah, uno más. Scott, creo que estás en silencio. Perdónenme. Yo soy Scott Gutentag. También me conocen como Scottie G. Y yo soy el consejero y director de actividades. Trabajo para la Academia del Éxito. Y también con estudiantes que vienen de otros países. Y ya no me veo como me veo aquí en la foto. Que me veo rubio ahí. Gracias a nuestro maravilloso equipo de consejería. Y les insto a los padres a que se comuniquen con estos maravillosos seres humanos. Ellos van a ser el consejero de sus estudiantes durante los cuatro años. Para los que estén en último año de preparatoria, ellos les están ayudando para solicitar a la universidad. Con los otros estudiantes están trabajando en planes de cuatro años y en otras vías educativas. Y si eres un padre de un estudiante de noveno grado, les exhortamos a que programen una cita con su consejero para que lo puedan conocer. Y ellos le puedan conocer a usted y los miembros familiares. Gracias al equipo de consejero. Ahora le voy a ceder la palabra al presidente de la asociación estudiantil, Nate Vance. Hola, buenas noches y gracias por estar aquí. Yo soy Nate Vance. Soy el presidente de la asociación estudiantil para el año escolar 2020-2021. Y nosotros hemos estado trabajando por un mes. Y nosotros hemos, por supuesto, expandido nuestras actividades. Sé que hay muchas personas que están pasando por muchas dificultades y cambios en estos tiempos. Porque, pues, como saben, tenemos las órdenes de quedarse en casa, entre otras dificultades. Y estamos, pues, experimentando muchos cambios. Pero estamos en esto juntos. Y son tiempos sin precedentes, como dicen. Pero estamos aquí juntos para apoyarnos. Y, por supuesto, cuando nos reunimos, pues, tenemos nuestros chistes y videos, sí, muy graciosos. Entonces, pues, es muy divertido. Y las cosas que nos decimos los unos a los otros son muy chistosas. Los estudiantes están aquí y son parte de la comunidad. Es increíble como las cosas que antes dábamos por sentado, pues, ahora no las tenemos. Como, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela en persona y teníamos esa oportunidad de hablar en persona con ese compañero o esa compañera. Todos sabemos que sus hijos están siendo vulnerables ahora mismo. Y que, pues, es difícil. A pesar de que estemos haciendo esto a distancia, seguimos juntos y seguimos apoyándonos los unos a los otros. Tenemos también un servicio de tutoría en línea que... Tienes un lugar que... Tienes un lugar del niño para ver si se lo torne, si se lo tornean... Grab and go breakfast, as Mr. Woodard said, y lunch... Tienes un lugar que... Tienes un lugar de estudiantes. Si su hijo mencionó, tenemos almuerzo gratuito... Si su estudiante muestra señales de ansiedad... Hemos un lugar de estudiantes... Asociación que tiene que... de ellos mismos y de la comunidad. Y los consejeros escolares siempre están disponibles para programar una cita para la salud mental de los estudiantes. Nosotros seguimos estando muy presentes en las redes sociales y todos queremos ya volver a la escuela físicamente lo antes posible. Hay que mantener el distanciamiento físico y llevar el cubrebocas y si cooperamos podremos lograrlo muy rápidamente. Y en estos tiempos sin precedentes ha quedado evidente de que pues nosotros somos una comunidad y no simplemente una escuela y es un orgullo formar parte de esta escuela. Gracias Nate Vance, eres un excelente líder y te agradezco por representar a los estudiantes durante estos tiempos difíciles. Ahora vamos a pasar con un Scotty G. Hola a todos, yo soy Scott Gutentag. Este es mi año número 31 en dos pueblos y año número 27 como director de actividades. Como les mencionaron, estamos haciendo todo lo mejor para mantener a los alumnos participando, involucrados y divirtiéndose. Y no solamente ellos sino también los maestros. Queremos pues animar a la gente y hacerlo divertido. Nosotros empezamos con una actividad muy muy divertida al principio del año escolar. ...and kind of like decorated our stuffed animals, our real animals, dressed like our animals like I did in the bottom left there. And that was pretty fun. And teachers are being involved and that's engaging other students to be involved and them reaching out. We also did a... También hicimos un muestra en nuestro primer día de escuela y esto fue muy divertido, muy interesante para ver. Los maestros enviaron sus fotos y los estudiantes que tenían. Algunos estudiantes incluso enviaron un collage de todos los años para primer año hasta junior high y preparatoria. Sabemos cómo nos encantan estas fotos, así que estamos tratando de encontrar cosas que todo el mundo tenga. Ha sido como algo muy importante. Mañana es el día de Sports Fan, así que alienten a sus hijos y sus hijas a poner cualquier representación de cualquier deporte que sean fanáticos, ya sea del colegio, de las universidades, equipos profesionales, de la NFL, del abierto de Estados Unidos, del NBA, todas las cosas que están sucediendo. En tiempos sin precedentes. Me encanta esta línea del señor Vance que nos dio anteriormente. Es un nuevo término que estamos usando ahora con tanta frecuencia, así que nosotros estamos intentando celebrar a los estudiantes, divertirnos con los estudiantes y vamos a continuar para encontrar nuevas formas de ser tan entretenido y tan participativo como pongamos, porque así como de importante es la cuestión académica, también es la participación de los alumnos y encontrar todas estas cosas. Cosas nuevas que vamos a estar viendo es tratar de obtener enlaces de Zoom para todas las reuniones de los clubes, para que los estudiantes puedan encontrar estudiantes que tengan los mismos intereses. Sabemos que es muy difícil en estos tiempos encontrar y conocer nuevas personas. Así que vamos a estar promoviendo a nuestros clubes para que se pongan en contacto con las personas y conozcan a nuevos niños. Así que los aliento, papás, para que fomenten que sus hijos intenten nuevos clubes y nuevas actividades que van a suceder en la escuela. También tenemos un nuevo programa que es orientación para freshmen, también como estudiantes de nuevo ingreso. Y en estas orientaciones las vamos a tener porque tenemos niños nuevos de décimo, onceavo y doceavo, quienes se unen a nosotros de otras escuelas y no conocen a nadie. Y esto puede ser muy difícil. Si usted es papá de estos estudiantes, los insto a que les digan que se inscriban para una de las sesiones de la semana entrante para que puedan hablar con personas, aunque sea por Zoom, pero si conozcan algunos otros estudiantes y sepan cómo pueden involucrarse y sepan cómo saber qué es lo que está sucediendo en el plantel de nuestros líderes estudiantiles. También creo que esto va a ser para que ellos conozcan gente, conozcan amigos, conozcan un mentor y estamos muy entusiasmados. Y enviamos esto por Student Square. Todos los estudiantes tienen sus correos electrónicos personales de los líderes estudiantiles. Y por favor, anótense. Una vez que esto sucede, también vamos a hacer lo mismo para freshmen. Vamos a intentar que todos los niños freshmen que sean nuevos en la escuela se junten con un líder estudiantil o con un oficial de clase en nuestra escuela para que puedan empezar a participar. Acabamos de terminar nuestras elecciones para la oficina de sophomore y de junior high. Y creo que es muy importante decir que tuvimos 22 contendientes y 11 ganadores. Y esto es muy emocionante saber tanta participación y nuestras elecciones de freshman. Vamos a tener la información la semana que entra acerca de las elecciones y si están interesados en contender por un puesto, cómo pueden hacerlo. Así que estas van a ser cosas muy padres que vamos a estar haciendo como escuela. Así que sepan que cada semana va a haber algo nuevo, algo diferente, algo emocionante que podremos hacer. Y quiero decir, yo fui papá de un graduado del 2015 y uno del 2018. Y en este momento, más que nunca, como padres, sus adolescentes. Sé que sé que sé que no se van a querer juntar con ustedes y pero ustedes son una parte muy importante de sus vidas en este momento. Así que por favor destinen tiempo. Denles espacio, pero destinenles tiempo e interés y traten de participar en diálogos con ellos. Vean cómo les está yendo y cómo se están sintiendo. Ahora más que nunca, cualquier tipo de conversación tridimensional que puedan tener con ustedes van a ser muy importantes y muy apreciadas. También la importancia de la seguridad, pero también tienen que entender que ellos necesitan socializar e interactuar y deben saber cómo hacerlo en forma segura y no se aislen completamente. Queremos que los estudiantes tengan este contacto. Así que por favor apoyen a sus estudiantes, aliéntenlos a que participen para que hablen con sus consejeros y que participen. Así que gracias a todos por acompañarnos esta noche. Es un placer trabajar en los pueblos. Este va a ser mi año 31. Ahora en estos tiempos sin precedentes. Gracias. Gracias, Scott. Y apreciamos que seas el corazón y alma de todo esto que sucede en los pueblos en términos de espíritu. Ahora le quiero dar el uso de la voz a mi subdirector, Shannon York. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y estoy aquí esta noche para hablar acerca de los apoyos académicos que tenemos para nuestros estudiantes. Una de las cosas que quiero mencionar y estoy segura que ustedes lo van a escuchar más adelante de sus maestros es que tenemos el uso de NEO en todas las clases de este año y los maestros están utilizando las horas de oficina como un tiempo en que los estudiantes pueden ofrecer, tener apoyo individual de sus maestros. Y esto es una oportunidad que los estudiantes deben aprovechar este año. Y también tenemos Khan Academy que se puede usar para aprender o reaprender cualquier tipo de material de contenido que fue cubierto en clase y también está disponible en forma asincrónica. Y los que quiero resaltar, que Van ya mencionó y simplemente quiero resaltar, son la Charter Academy y Paper. Charter Academy es tutoría entre compañeros que estamos ofreciendo. Se puede acceder de la página web del distrito, si van ustedes a internetchess.org, tiene una pestaña de estudiantes. De ahí es el Charter.AcademyAccess y ustedes pueden programar 30 minutos con tutoría uno a uno con un compañero. De la misma manera, si quieren ser un tutor, pueden encontrar información en ese sitio web. A continuación tenemos Paper. Paper, antes se llamaba Great Slam y Paper es 24 horas al día, 7 días a la semana y es apoyo que los estudiantes pueden recibir de maestros certificados. Esto es algo que no son maestros de dos pueblos, es un lugar donde los estudiantes pueden ofrecer y pedir ayuda por medio del chat. Pueden presentar sus ensayos para que se los corrigen y se los regresen muy rápido, en 24 horas con recomendaciones y todas las materias están disponibles para tutoría y también están disponibles en español. Así que los aliento a los estudiantes a que chequen estos puntos. El punto de acceso está en nuestro sitio web. Los estudiantes también lo pueden accesar por medio de su plataforma Clever. Excelente. Gracias, señora York. Escucharemos más de esto en la reunión de PTSA de la semana entrante. Así que gracias por esto. Les cedo el uso de la voz a Mrs. Bottenhamer. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bethany Bottenhamer y soy la decana de participación estudiantil y yo superviso la asistencia, conducta y la salud mental. Como nuestro reciente el consejo estudiantil dijo, reconocemos lo difícil del aprendizaje distancia y de esta pandemia en la salud mental de los jóvenes. Reconocemos esto y estamos muy agradecidos de tener una amplia gama de servicios de salud mental disponibles para los alumnos de dos pueblos en grupos pequeños, grupos amplios o inclusive individual en entornos clínicos con geniales alianzas que tenemos con entidades comunitarias. Vamos a explicar esto más adelante. Una vez que tengamos esta diapositiva en nuestra página web y vamos a compartir más en detalle respecto a todas estas fabulosas agencias de nuestro reunión del PTSA la semana entrante. Yo estaré ahí para darles un recorrido de todas estas fabulosas agencias. Si usted siente que su estudiante utilizaría los servicios de servicios de salud mental o que necesita hablar con alguien, por favor, póngase en contacto conmigo o con el consejero de su estudiante y lo vamos a hacer la remisión adecuada a la entidad adecuada. Muchas de estas oportunidades se pueden acceder por nuestros estudiantes y ellos las van a conocer en nuestro periódico que se manda cada semana o también por redes sociales o por Student Square. Me encantaría que usted hablara con sus estudiantes acerca de este periódico que lo revise, que lo analice y ustedes también lo pueden ver. Es ofrece muchísimos recursos valiosos para salud mental y novedades, información de consejería, algunas recomendaciones, muchas cosas muy padres. Así que, por favor, alienten a los estudiantes a que le echen un vistazo a este periódico. Y como siempre, si tienen cualquier pregunta relacionada con la participación estudiantil, pónganse en contacto conmigo en cualquier momento. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y por apoyar a sus estudiantes y en su proceso de aprendizaje y en su trayectoria. Estamos muy orgullosos de esta comunidad por muchas razones y esto incluye a ustedes, comunidad de padres. Muchas gracias. Genial. Gracias, señora Bodenhamer. Ahora Stephanie Henderson con un par de actualizaciones en torno a la asistencia. Sí. Hola, gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy Stephanie Henderson y yo superviso la oficina de asistencia. Estas dos damas son nuestras estrellas de la oficina de asistencia, Rosa y Ana, y ellas quieren que les haga llegar un par de mensajes. Primero quiero asegurarme que vean la dirección de correo electrónico, va directamente a la oficina con Rosa y Ana y tenemos tres números de teléfono que ustedes pueden llamar, la línea directa y las dos extensiones. Y quieren que les deje saber, que les dejen saber cuando algo vaya a suceder. Hemos tenido algunos fallos de suministro eléctrico últimamente, hay citas médicas, cita con el doctor, con el dentista, cualquier cosa que se ponga por adelantado. Déjenle saber para que ellas se ocupen de la asistencia para tener un buen registro. También algo que ha sucedido últimamente es que a sus estudiantes se les pone una falta o se les pone rezago por equivocación. Para que se haga la corrección, se tiene que iniciar o probada por el maestro. Entonces, si usted se pone en contacto con el maestro, por favor, mándele una copia a la oficina de asistencia y su estudiante quiere iniciar el contacto, también está muy bien, solo necesitará aprobado por el maestro. Y también me quiero asegurar de dejarles saber acerca de ParentSquare. Se le va a llamar, enviar un mensaje de texto o de email si su estudiante tiene falta o rezago. Y usted va a tener la habilidad de cambiar cómo se le notifica en su cuenta de ParentSquare si no quiere las tres cosas o si sí quiere las tres cosas. Y también quiero dejarles saber que los enlaces para estos textos y emails los puede dar clic en cualquier momento, inclusive un mes después. Pero desafortunadamente la oficina de asistencia solo tiene tres días para rectificar. Entonces, en cuanto tenga el enlace, por favor, llámenos y déjenos saber para poner la falta justificada. Y también quieren que les deje saber que son bilingües. Así que no tengan miedo de llamar en inglés, en español. Los vamos a ayudar. A continuación, si usted va a asistir a la escuela, las cosas se ven un poco distintas debido a nuestra situación sin precedentes. Y tengo aquí una foto de la entrada principal. Ya no es el área principal de recepción. Si ustedes siguen a la esquina de esta foto, ustedes verán aquí a Miss Correa Vega, que es nuestro comité de recepción para nuestros visitantes en el plantel. Quiero tener una ventanita en su oficina y ella está aquí para ayudarlos con cualquier cosa que puedan necesitar. Desafortunadamente no podemos tener visitantes dentro de la oficina. Pero si ustedes vienen a la escuela, asegúrense de usar un cubrebocas. Puede que no tengan que venir a la escuela, lo cual está bien. Tenemos papás y estudiantes que vienen a escoger útiles de la biblioteca. Así que asegúrense de seguir los protocolos de seguridad si vienen a la escuela. Y finalmente, quiero hablar un poco acerca de nuestro comité que se llama Aliados por la Equidad. Es un comité conformado de maestros, personal, estudiantes y miembros de la comunidad quienes están comprometidos para sobrepasar cuestiones de equidad en dos pueblos. Y quisiéramos escuchar su opinión y recomendaciones en esta encuesta respecto a cómo debe ser este comité este año. Para accesar la encuesta en este momento, debe de poder enfocar su cámara en este código QR. Si no tiene acceso a su cámara en este momento o no lo quiere hacer en este momento, vamos a enviar esto por vía de Parent Square la semana que entra. Así que no lo puede hacer esta noche. Y en esta encuesta va a tener un espacio para que usted ponga su dirección de correo. Pero si usted siente que quiere ser parte del comité, nos encantaría que se nos uniera en este trabajo tan importante. Muchas gracias. Ahora me da gusto presentarles al presidente Nancy Vásquez. Ahora les voy a presentar a la presidenta de la PTA de la Asociación de Padres y Maestros, Nancy Vásquez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Vásquez y soy Nancy Vásquez y soy la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros. Quiero hablarles esta noche un poco sobre la PTA. Una de las cosas maravillosas de los pueblos es que tenemos una gran asociación de padres y maestros con ocho oficiales y otros puestos vacantes que tenemos. Queremos asegurar que tengan todos una voz. Nuestra misión es hacer realidad el potencial de cada alumno al comprometer a las familias a luchar por todos los niños. Y lo hacemos con los cafecitos con el director, al darle fondos a los maestros para materiales en el salón, al coordinar actividades para los estudiantes de último año de preparatoria y muchas otras actividades más. De parte del Consejo de Educación o del Consejo de la Asociación, tengo tres cosas que pedirles. Únase a la PTSA. Es la mejor forma de ayudar a sus hijos a prosperar e involucrarse en la escuela. Si usted o su hijo no se ha unido todavía, el costo es, hay un costo. Y en la primaria y en las junior high, los estudiantes de la preparatoria de hecho se pueden unir a la PTSA. De hecho, tuvimos muchos estudiantes que se unieron. En comparación con otras escuelas, pues aquí se pueden unir. También habrá información en Parent Square de cómo pueden unirse. Lo segundo es que asistan a las reuniones. Solamente tenemos cuatro por año y son bilingües, tanto en inglés como en español. Creemos fuertemente en la inclusión y por lo tanto brindamos un servicio de interpretación en cada reunión. Las reuniones son educativas y se trata de las cosas que están pasando en la escuela y de temas de inquietud para los padres y estudiantes. Actualmente necesitamos dos coordinadores de alcance bilingüe. Si alguno de ustedes están interesados en involucrar a las familias hispanohablantes, nos encantaría escuchar de ustedes. La próxima reunión es el martes en la noche. El martes 15 de septiembre a las seis y media de la tarde y va a ser por Zoom. Esperamos que eso sea más fácil para ustedes para acceder y les vamos a dar más detalles por Parent Square. Y por último, lo último que le pedimos es que apoye a los programas de desafío Charger y se llama en inglés Charger Challenge. Y es la forma en que la PTSA puede ayudar a los maestros. Ellos tratan de buscar fondos para cubrir materiales del salón que el distrito no cubre. Y todos ustedes saben que hemos estado vendiendo libros de access. Estos fondos van directamente para ayudar a financiar actividades importantes que organizamos como el prom para los estudiantes de último año de preparatoria o el cafecito con el director. Y por último, si quiere conocer más sobre la PTSA o comunicarse con uno de nosotros, visiten el sitio web de Dos Pueblos para más información sobre cómo unirse a la PTSA y cómo donar y cómo comunicarse con uno de nosotros. Gracias, Nancy. Agradecemos tu apoyo a la escuela y les insto a que asistan a la primera reunión de la asociación que es este martes. Ahora tenemos también la representante del comité asesor de aprendizaje de inglés, Mónica Carmona. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, familias y personal de Dos Pueblos High School. Bienvenidos a esta noche de regreso a la escuela totalmente diferente a todas las que hemos vivido en nuestras vidas. Mi nombre es Mónica Carmona. Soy madre de un estudiante de décimo grado y de un alumno que se graduó en esta generación única del 2020 de esta escuela. He tenido la oportunidad de participar como representante del comité de ILAC, el cual es un comité asesor de aprendizaje en inglés, por sus siglas en inglés, dentro del Distrito Escolar de Santa Bárbara. El comité de ILAC está formado por padres y para los padres de estudiantes multilingües emergentes en vías de reclasificación o que ya han sido reclasificados, los que anteriormente conocíamos como estudiantes aprendices de inglés. La función de este comité es apoyar las necesidades de los estudiantes para que logren la reclasificación a un inglés académico para lograr tener más éxito en su formación escolar. Dentro de este comité también tenemos la oportunidad de trabajar y conocer a otros padres que forman los comités de nuestras escuelas del Distrito Escolar. Aprendemos sobre los programas y los recursos que impactan la educación multilingüe, además de la importancia de involucrarnos en la educación de nuestros estudiantes. Siempre con el apoyo del Distrito Escolar, la señora María Larios Horton, el Departamento de Enlace Familiar, el director, Mr. Goodhart, y todo el personal de la escuela. Quiero decirles que siempre nos escuchan y que siguen trabajando muy arduamente para apoyarnos y sobre todo apoyando a nuestros estudiantes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que estamos aquí para invitarlos a participar y también a ser parte de este comité. Y para esto les quiero invitar a nuestra próxima reunión de ILAX, que será a través de la plataforma Zoom, el próximo lunes 28 de septiembre de 6.30 a 7.30. La información con más detalles de la reunión se enviará a través de ParentSquare, pero también la encuentran en la página oficial de internet de Dos Pueblos High School. Para estas reuniones tenemos siempre el apoyo del Departamento de Apoyo Lingüístico, que hacen un excelente trabajo de interpretación. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren saludables y que muy pronto podamos regresar a nuestra escuela cuando las condiciones sean las mejores. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Y quería también mencionar que nosotros estamos tan orgullosos de los estudiantes que ahora se les conoce como multilingües emergentes. Los hemos cambiado de una perspectiva basada en déficit donde están aprendiendo inglés, pero se nos olvida que ya tienen fluidez en otro idioma. Entonces queremos apoyar la visión de Meta, del Plan Meta del Distrito, para que todos los estudiantes multilingües emergentes se gradúen con las destrezas que necesitan para el siglo XXI. Gracias a Mónica y demás por ayudar en este esfuerzo. Una de mis personas favoritas con las que me encanta trabajar, ella ayuda a los estudiantes de educación especial y ella es Kathy Abarca. Buenas tardes a todos. Como Bill dijo, yo soy Kathy Abarca. Mi hijo Ángel está en el programa de transición en dos pueblos. En los últimos tres años ha sido un privilegio para mí ser la representante en el CPAC, que significa el Comité Asesor de Padres, de Familia y Maestros de Educación Especial. Este comité empezó hace muchísimos años, se fundó hace mucho tiempo y era de forma informal, pero ahora es un comité a nivel de distrito. Y es, la idea es que los padres puedan presentar preguntas generales a los miembros del personal de cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes de educación especial. Los representantes asisten a cuatro reuniones durante el año junto con otras escuelas. Cada escuela tiene un representante y todos se reúnen y se hacen presentaciones, se hablan de cosas y problemas que están pasando con los estudiantes. Y se les da a los miembros del personal una idea de qué está sucediendo en cada escuela. Aparte de esas cuatro reuniones, tenemos también cuatro reuniones en cada una de las escuelas. Y son como tipo taller para padres. Y ustedes van a estar recibiendo correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes por Parent Square. Y en caso de que tengan alguna pregunta respecto a su hijo y su educación en Educación Especial, muchas veces es bueno que usted asista a esas reuniones para que le podamos ayudar. Y como mencioné, se les va a enviar las notificaciones o comunicados del CPAC por Parent Square. Entonces, el acrónimo es CPAC. Si ustedes se preguntan qué significa el CPAC, se refiere a este comité. Y estamos buscando otros representantes para que nos ayuden porque nos gustaría tener una amplia gama de perspectiva de padres y saber cuáles son las necesidades de los estudiantes de Educación Especial. En las reuniones también está el personal de las oficinas administrativas del distrito y directores de otras escuelas. Y esperamos que este año tengamos también representación de todo el mundo. Y si a alguien le interesa ser un representante, yo no viviré para siempre, por supuesto. Entonces, pues, pueden contactar a Bill Water y también pueden comunicarse conmigo. Y si van al enlace del CPAC, ahí van a encontrar mi información de contacto. Espero con anhelo poder ver cómo va a ser este próximo año escolar. Y les deseo a todos muchísima suerte. Y quiero agradecerles a los maestros y miembros del personal que han hecho todo lo posible para que esto funcione para todos. Lleven su cubrebocas puesto, por favor. Gracias, Kathy. Y nuestro último orador esta noche es la señora Rochelle Ringer de la Fundación de Dos Pueblos. Buenas noches. La misión de la Fundación, pues, es recaudar fondos y brindar apoyo estratégico para dos pueblos. Y lo hacemos trabajando con padres, exalumnos y miembros comunitarios. Como ustedes saben, la mayoría saben que esta pasada primavera pudimos recaudar más de 10 mil dólares en menos de dos semanas para que la pudiéramos crear este muro que pueden ver aquí para los estudiantes que se graduaron de la preparatoria. Este mural o muro se completó hace que se completó en el verano y esto es prueba de lo que podemos lograr todos cuando trabajamos como comunidad. El otro proyecto en el que estamos trabajando actualmente es el proyecto del patio. La meta de este proyecto es convertir el área que está entre el teatro griego y el alate y un lugar para que los estudiantes estén allí, estudien, hagan trabajos. Queremos también brindar mucha, dar que haya mucha estructura que dé sombra, mucha, mucho asiento y mesas, porque muchos estudiantes se tenían que sentar allí en el concreto. Entonces, con esto van a tener la oportunidad de interactuar de forma cómoda. Ojalá podamos realizar este proyecto este año. La fundación recaudó más de 20 mil dólares hasta ahora y ustedes donaron 9 mil, 358 dólares adicionales mediante el paquete de bienvenida que se envió. Hemos empezado muy bien con el pie derecho y nos vamos a reunir con el distrito la próxima semana para que nos den un estimado de cuánto va a costar este proyecto que queremos hacer para saber cuál es el total, para que podamos compartir ese total con ustedes. Pero mientras tanto, estamos aquí listos para recibir cualquier donativo que usted quiera dar y puede donar en la página web que ven aquí debajo o pueden enviar un cheque por correo a la Fundación de Dos Pueblos y ellos nos las harán llegar. Gracias por su generosidad y apoyo y espero poder ver lo que podemos lograr juntos este año. Gracias, Rochelle. Esto es emocionante. Es un proyecto que esperamos poder ya hacer una realidad muy pronto este año. Ahora vamos a pasar con la información sobre atletismo. Y por lo que puedo ver, tenemos más de 600 personas que están aquí presentes. Entonces, tenemos como casi mil personas aquí. Estamos aquí a punto de terminar, pero por favor tengan paciencia. Vamos a pasar con esta información. Hola a todos. Soy el director de atletismo. Estoy en el lobby del gimnasio. Estoy aquí solo y espero poder, espero que llegue el día en que podamos tener a todos los estudiantes aquí físicamente y muy pronto. Quiero mencionarles unas cosas sobre el departamento de atletismo. Hay un video que les vamos a presentar a final de esta noche. Mírenlo, por favor. Tenemos allí a todos los entrenadores presentándose. Tenemos también muy buenas noticias y estamos en el proceso de planificar y reabrir el departamento de atletismo. Tenemos fecha del 21 de septiembre como meta. Nos estamos preparando y trabajando para que los atletas puedan volver al plantel escolar y hacer las prácticas. Van a recibir más información en parent square, pero esas son buenas noticias. Estamos emocionados de dar ese primer paso para que los atletas vuelvan al plantel escolar. Y por último, quiero mencionar que tenemos un grupo de padres que recaudan fondos que se le llama el athletic booster en inglés. Tuvimos una actividad que se tuvo que cancelar por el COVID, pero tenemos muchos premios y canastas que queremos pagar, pero queremos usar eso para recaudar fondos. Les envía un mensaje por parent square esta noche y tiene un enlace. Por favor, consulten esa información. Allí hay varios premios y ayúdenos, por favor, a apoyar a los atletas de los pueblos. Espero poder verlos pronto y que tengan un excelente año escolar. Gracias, señor Feldhaus. Tenemos unos obstáculos que tenemos que superar antes de eso, pero esperamos con anhelo ese día. Y último, pero no menos importante, tenemos a Dair Holdren para que les hable de los próximos pasos. Gracias, Bill. Lo agradezco. Y como todo el mundo en esta presentación, estoy sumamente orgulloso de ser parte de este equipo. Este es el equipo más colaborativo del cual he sido parte. Todo el mundo trabaja juntos. Esto es un trabajo en equipo. Aquí todos trabajamos, trabajamos juntos. Y Bill, sobre todo, está haciendo un excelente trabajo, como saben. Y una vez los estudiantes regresen, pues estamos emocionados. Estamos emocionados de ver qué podemos hacer cuando los estudiantes regresen en persona. Y quiero agradecerle a las personas del distrito que están aquí esta noche apoyándonos. Y como pueden ver, contamos con la presencia de Kate Ford, la superintendente Hilda Maldonado, y nos están apoyando. Y esta noche no sería posible si la unidad de acceso lingüístico, y gracias a María Larios Horton, quien hizo esto posible y nos apoyó en este proceso. Y también quiero felicitar a ustedes, a los padres, por estar ahí en todo momento, y a los padres representantes de esta noche. Es un ejemplo del apoyo que recibimos diariamente. Somos muy afortunados de estar en esta situación y sumamente orgullosos de poder trabajar con tanta gente excelente. Como Bill mencionó anteriormente, van a recibir mucha información esta noche, pero más bien van a conocer a sus maestros. Lo que hemos hecho es que hicimos que los maestros, pues, cada comunidad de aprendizaje profesional, cada grupo de maestros, creó un video. Y esos videos duran como aproximadamente cinco minutos. Entonces, les tomará como un poco de tiempo, como una hora más o menos, porque sus estudiantes tienen varias clases. Miren esos videos que los maestros han creado para ustedes, los padres y los estudiantes, y pueden ir a nuestra página web. Si van directamente a nuestra página web ahora mismo, bueno, esperen un momento a que les diga. Porque lo van a ver en la página web, van a ver el enlace ahí, que les va a llevar a una página web de la noche de regreso a clases. Y ahí van a ver los videos de los maestros. Como pueden ver aquí en la pantalla, esto es una captura de pantalla. Hay una versión en inglés y una versión en español de cada video. Y nos gustaría, ojalá que ustedes puedan ver, que hayan podido ver en el Parent Square el horario de su hijo. Y si no lo tienen, comuníquense con nosotros. Ahí habrá un enlace también que le ayudará a encontrar la clase de su hijo. Por ejemplo, psicología va a estar debajo de la categoría de estudios sociales. Así que quería que supieran eso. Así que miren esos videos tan pronto. Puedan, hagan clic en cada uno de ellos. Y como dije, este es el principio del año escolar. Entonces, estos videos te van a dar una idea de qué va a suceder en las clases. Pero siéntanse en la libertad de comunicarse con los maestros. Ellos quieren establecer esa conexión con ustedes y lo dicen en los videos. Pero les insto a que se comuniquen con ellos también. Si usted va a la página web, es bien fácil de encontrar. Está bajo la pestaña de padres y esta noche lo van a encontrar muy fácilmente en la página web. Y ahora le voy a ceder la palabra a Bill para que pueda terminar esta reunión para que ustedes pasen a ver los videos. Gracias a todos los que presentaron esta noche. Les quiero dar un poco de tiempo para que vean los videos. Y nos pasamos un poco de tiempo, pero si los estudiantes tienen cuatro clases y los videos duran cinco minutos, les va a tomar como media hora a una hora ver cada uno, ver todos estos videos. No los tienen que ver todos esta noche porque están grabados para las personas que no pudieron asistir. Les deseo a todos una linda noche. Comuníquense con nosotros si tienen alguna pregunta. Comuníquense con el equipo de consejería. Les agradecemos por el apoyo. Es medio clichoso decir que estamos en esto juntos, pero quiero que sepan que este es nuestro lema. Gracias por su ayuda y por su apoyo y que tengan linda noche. Gracias. 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 Gracias.